No manches, vida, no lo puedo creer, ahí va. Él sí se va a hacer pipí, no manches. Ah, como así, cierran la boca. No quiere, no quiere, no quiere. Aquí se vuelve hombre. Sí, si no era, ahorita se va a volver. Vale, amigo. Me siento feo, gran. No se va a querer, no se va a querer, tira. Va a ser como de hace rato. Sí, no manches, no voy a tirar al chavo. No quiere, no quiere. Ahí está, ahí está. Es lo que va a vivir. Tú puedes ir. ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo! ¡Sí se puede, Viral! ¡Sí se puede! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Aguas! ¡Aviéntalo! Se va a aventar. ¡Ay, Dios! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Tres! ¡Tres! Ay Dios mío, nunca me había divertido tanto.